Yo soy Carlos Mosquera, este desafío es mío. Yo soy un líder social, director de cine y docente, desde muy pequeño he aprendido que no es donde se nace sino como se lucha para salir adelante y esto va por ustedes como una 13 mas que Rulay. Dios conmigo, Dios conmigo, yo con él, Dios delante, Dios tras él, Dios tras él, Amén. ¡Vamos!